Música Ya vi los 8 capítulos de la temporada 3 Y me di cuenta que los Caballeros Eternos están reclutando 10 villanos que se llamaran los 10 negativos del Rebot Que serán y veremos al final de temporada 3 como en el Ben 10 original Y luego en el 2020 el Rebot de Alien Force con 3 temporadas 1. Vapor Smith 2. Charmcaster 3. Zomboso 4. Kevin 5. Simón Cess 6. Villano no confirmado 7. Villano no confirmado 8. Villano no confirmado 9. Villano no confirmado 10. Caballero Eterno su líder En teoría podría ocurrir Solo el tiempo lo dirá 7. Villano no confirmado 1. Fundación 4. Aigkeiten de la teil